¡Suscríbete al canal! Jeffrey solo me he visto un poco despistado y más bien porque quería comer, ¿vale? Tiene hambre, lo entiendo. Y justamente cuando estamos, vale, hemos acabado los boloban, pero también tenemos que hacer la salsa americana, entonces tenemos que ayudarnos entre todos a no comerlos los boloban constantes. Si cuando acabemos todo, pues te lo comes tranquilamente, pero en ese momento es un poco malo. We are the champions, no side for losers, cause we are the champions of the world. Que el biopark mola que te... lo puedo decir, que te cajas.